Este hotel sencillo está situado en el centro de Cancún, a solo un calle de la estación de autobusesado de Cancún. El hotel a luz, Cancún ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes, con signa de equipaje y cajas fuertes. El Hotel Alux, Cancún dispone de habitaciones sencillas y funcionales con aire acondicionado, baño privado, teléfono y televisión por cable. Las playas del Caribe se encuentran a solo 20 minutos en autobús del Cancún Alux Hotel y el Parque de las Palapas, el más antiguo de la ciudad, está muy cerca a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.